EA University, la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Internacional de La Rioja se consolidan en el top 3 de las universidades privadas españolas que lideran la innovación educativa según el último ranking de Forbes. El top 3 lo encabezan EA University como un referente internacional en la promoción de una enseñanza enfocada en la innovación y en su filosofía Liquid Learning. La Universidad Alfonso X el Sabio, que con su facultad Business and Tech ha evolucionado la formación de tecnología y negocio para adecuarla a las nuevas dinámicas del mercado laboral y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que se ha posicionado como un referente internacional en la formación online con sus metodologías de vanguardia. La publicación ha tenido en cuenta el impulso que las universidades están realizando en educación, los nuevos modelos de enseñanza y la integración de la tecnología en la capacitación de los estudiantes. Desde Forbes hemos analizado los modelos y metodologías de enseñanza de 36 instituciones para identificar a aquellos que preparan a los estudiantes para que triunfen en un mundo donde la tecnología juega un papel esencial. Estos centros desarrollan modelos de enseñanza disruptivos donde la integración de la tecnología y la colaboración con las empresas juegan un papel clave. Estas 10 universidades privadas han resaltado sobre el resto por ofrecer a los estudiantes una formación adecuada a la realidad del mundo actual, con titulaciones actualizadas y diversificadas y por impulsar la innovación y la vinculación entre las empresas y el mundo académico. Un ranking que consolida a las universidades como inspiradoras en las nuevas metodologías de enseñanza para que los estudiantes tengan éxito en el mercado profesional, en la era de la digitalización y la inteligencia artificial.